¿Puede Catalina salir a jugar? ¡Claro, Max! Una vez termine de ducharse. ¡Hola, Max! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Catalina! ¡Tu pelo aún huele rico! Me siento como recién salía del baño con un rico olorcito que me acompaña todo el día. ¿Habrá también para robots? Nueva línea Johnson's Baby Fragancia Prolongada para una diversión prolongada. ¡Catalina!